Con el fin de contribuir con la reducción del delito y fortalecer la bioseguridad y convivencia ciudadana, se han desplegado diferentes labores investigativas y de inteligencia policial, donde se ha logrado la identificación de actores criminales que afectan significativamente a los habitantes del Cesar. Por lo anterior, la Policía Nacional realiza el lanzamiento del nuevo cartel de los más buscados del Cesar, en el cual se muestran 14 delincuentes, los cuales están solicitados por diferentes delitos, dos de ellos por homicidio, tres por concierto para delinquir y nueve por hurto. Con el fin de contribuir a la reducción del delito y fortalecer la seguridad y convivencia ciudadana, se han desplegado diferentes labores investigativas y de inteligencia policial, donde se ha logrado la identificación de actores criminales que afectan significativamente a los habitantes del Cesar. Por lo anterior, la Policía realiza el lanzamiento del nuevo cartel de los más buscados, en los cuales se muestran 14 delincuentes, los cuales están solicitados por diferentes delitos, dos de ellos por homicidio, tres por concierto para delinquir y nueve por hurto. Con este lanzamiento, queremos que la comunidad nos ayude a dar con el paradero de estas personas para capturarlas y presentarlas ante la justicia, ya que son un peligro para la sociedad. Invitamos a los ciudadanos a que mediante las dos líneas telefónicas, los dos correos electrónicos habilitados, la Policía Nacional les garantiza absoluta reserva. Nos brinden información para capturar a estos delincuentes y, entre todos, mejorar la convivencia y la seguridad de nuestro departamento.